Los últimos dos fines de semana de Liverpool, previo a esta final en París, tuvo la definición del título de Premier y un fin de semana atrás la definición de la FA Cup. El Madrid matemáticamente, porque ya bien lo dices tú, era campeón ya virtualmente hacía rato, matemáticamente definió la Liga hace un mes, ¿eh? Hace un mes que el Real Madrid viene dosificando el trabajo. Claro. Y eso se notó. Totalmente, y tampoco peleaba por la Copa, no tenía ningún otro torneo. El Liverpool sí termina marcando eso, la gran diferencia, en un partido que, insisto, dominó el primer tiempo de Liverpool ampliamente, pero no lo reflejó en el marcador, porque no estaban sus jugadores con esa fuerza que se requiere para un cambio de ritmo, para una definición cuando tienes piernas, y el partido se terminó diluyendo para el Liverpool y el Madrid se fue haciendo cada vez más fuerte y más fuerte, porque después tuvo un par de llegadas, un par de jugadas claras que pudo haber definido si hubiera elegido mejor el que llevaba el balón. Y bueno, y queda también la historia de los técnicos más ganadores, dos por cierto del Real Madrid. Aquí está Carlo Ancelotti, primer técnico en la historia, con cuatro Copas de Europa. Ganó dos con el Milan, tiene ya dos con el Real Madrid. Su única derrota, porque hoy fue su quinta final dirigida. Había sido contra el Liverpool aquella inolvidable de 2005, aunque se desquitaría dos años después, ganándole todavía con el Milan al mismo equipo red. Desempata esa estadística que tenía. Hace rato hablabas justamente del italiano, siendo tú, porque siempre, no es que hayas defendido, siempre priorizaste el trabajo que hizo Zinedine Zidane en este Real Madrid, siempre reconociste a Zidane como un buen entrenador para el Real Madrid. ¿En qué mejoró Ancelotti a este equipo? ¿Qué le vino a aportar el italiano que cambió? Sobre todo la última temporada, ya con Zidane, que aunque fue semifinalista de Europa, el Real Madrid no apareció en esta final de casualidad. Ojo que venía de jugar semifinales la temporada pasada. Si en Liga había sido un equipo muy alejado de la versión que vimos ahora. Sí, yo primero que le da serenidad, un tipo como Ancelotti le da serenidad a un plantel. El manejo de jugadores que no están a punto, que te pueden generar problemas, caso Bale, caso Hazard, lo maneja muy bien Ancelotti. Priorizó el tema defensivo y creo que eligió muy bien a sus planteles para los diferentes torneos. Ganar Liga en España y ganar la Champions es muy complicado, lo han hecho muy pocos. Y en el caso de Ancelotti creo que además es maestro de Zinedine Zidane. Fue su auxiliar Zinedine Zidane en algún momento donde Ancelotti ganó, me parece, en el 2014. Sí, en Lisboa, ahí estaba Zidane. Exactamente. Oye, estaba también Zizou, por cierto, de incógnito, pero ahí estaba también. No, Ancelotti es monumental, majestuoso. Se habla poco de él, yo creo que es lo de menos. Es un gran entrenador que ha ganado en todos lados donde se ha parado y que, bueno, hoy simplemente confirma la clase de técnico que es. Tiene casi el mismo número de Copas de Europa, cuatro, que de ligas que ha ganado, voy a utilizar el término apenas, apenas cinco ligas en un larguísimo recorrido de entrenador, por buena parte de los mejores equipos de Europa, en las mejores ligas de Europa. Y había este debate de decir, ay, ¿es un técnico ganador Ancelotti o no tanto, viendo su palmarés, sobre todo si lo medíamos por ligas? Porque ves las ligas que ha ganado Guardiola o ves las ligas que han ganado otros entrenadores y sorprende que Ancelotti tenga solamente cinco. Sí, puede ser, puede ser. Ahora, si lo quieres para Europa, pues llama Ancelotti, ¿no? No, totalmente. Y queda claro, que me perdone Guardiola, que no, que ganar una Champions no se compara, perdón, con ganar la Premier. La Champions está muy por encima de ganar una Premier. Más títulos en competiciones de UEFA, ya decíamos, ganó su cuarta en Champions, pero es que ya tiene ocho en competición europea. Carletto Ancelotti, que hoy hace historia, ya hacía historia con la Liga en el Madrid, es el primer técnico en el mundo que ha ganado el título de Liga en las cinco grandes ligas europeas y ahora es el primero con cuatro títulos de Copa de Europa. La otra cara de la moneda, la vemos aquí, en el arte que tenemos atrás en la pantalla, es Jurgen Klopp, reconocido, creo que por todos, quien no quiera hacerlo, pues sería un necio, como uno de los mejores entrenadores actualmente, pero hoy, igual a Marcello Lippi, como el técnico con más finales perdidas de Copa de Europa, ha perdido tres Jurgen Klopp. Sí, igual son dos genios, ¿no? Marcello Lippi y Jurgen Klopp, porque hay que llegar a una final, para perderla hay que llegar a una final, y no cualquiera llega a una final. Todavía hay un camino por recorrer, todavía hay un camino largo por recorrer para Jurgen Klopp, y seguramente, seguramente va a ganar alguna Champions más, seguramente. Sí creo que en la Premier, siendo el torneo más exigente, más competitivo, eso temerme en instancias importantes ya para llegar a la Champions. Este dato, que creo que es brutal, sobre al final del día la calidad de plantel, porque se habló toda la temporada, si el Real Madrid físicamente lo iba a terminar resintiendo, si Carlo Ancelotti estaba manejando bien el desgaste de sus futbolistas, que en cualquier momento se le caería del equipo. El equipo, nueve jugadores del actual plantel del Real Madrid han ganado hoy su quinta Copa de Europa. Es una locura. Una locura, una locura sin palabras, ¿no? Porque lo platicábamos, jugadores, la regularidad de estar en el Real Madrid. No todos pueden ser Modric, no todos pueden ser Casemiro o Kroos para jugar todos los partidos, todos los torneos, no todos. Pero el hecho de estar en el Real Madrid, ahí está, mira, Benzema, Carvajal, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Nacho, Gareth Bale, junto con Cristiano Ronaldo, que ya no está en el plantel, cinco títulos de Champions League. Majestuoso, es de verdad sin palabras, sin palabras, en el mejor equipo de la historia, en el mejor equipo de Europa, el ganar cinco títulos continentales no tiene comparación. Es impresionante, ya habla eso, ¿no? El proyecto que armó el Real Madrid y en qué ha terminado, se habló muchas veces, si este equipo carecía de la figura de un director deportivo, si en algún momento parecía que no se terminaba armando bien. Hace rato que el Real Madrid, además, dejó de aparecer en el mercado con algo que hizo en su momento Florentino Pérez, pero hace mucho tiempo que el Real Madrid ni siquiera apuesta por esas grandes contrataciones, por esos grandes gastos, aunque estuvo el de Hazard, creo que una mala inversión sin duda alguna, pero el proyecto deportivo, y ahí hay que reconocer el trabajo de Florentino Pérez, y de su grupo, evidentemente, pero con él a la cabeza, tienen a este equipo aquí. Totalmente, a ver, problemas extracancha, problemas administrativos, el tema de la Superliga y cómo le contestó la UEFA, cómo le plantó cara ante ese proyecto. Yo creo que lo mejor que hace Florentino es llamar y contratar, renovarle, o mejor dicho, recontratar a Ancelotti, que ya había estado, fue lo mejor. Y Ancelotti lo mejor que pudo, que de hecho le agradece en alguna charla que tuvo con él, regresar al Real Madrid, no lo he venido igual en el Everton, evidentemente. Y ahí está, lo bien recibido que, porque el grupo manda, lo bien que lo recibieron, lo bien que manejó al grupo, y ahí está Ancelotti dándole un título más, por supuesto, a Florentino, que mi respeto es para todo lo que maneja. Estas cosas de la vida, ¿no? Ancelotti venía del Everton teniendo a Liverpool como su gran rival, y hoy se ha coronado en Europa teniendo a Liverpool como rival. Cosas que, pues, de repente se van hilando y se van conjuntando. La gente de Leverton le agradecerá a Ancelotti, ¿no? ¡Hombre! Hoy le iban a Leverton. Bueno, sabía usted, más datos, ¿no? Esta generación del Real Madrid emula, ya la era de Alfredo Di Stéfano, ganaba aquel Real Madrid las cinco primeras Copas de Europa disputadas en un lapso de nueve años. Bueno, este Real Madrid ya lo hizo en Lisboa, en Milán, en Cardiff, en Kiev, y ahora en París. También estaba en el aire esta sensación, y para cerrarlo creo que lo podemos hacer con eso, de Premier o Liga. ¿Qué liga era mejor? Y hoy se iban a medir dos representantes de cada liga. Para muchos la Premier está a la cabeza, pero pues dirán en España, sí, pero acá juega el Real Madrid. Sí. Yo sí creo que la gran diferencia, y por eso no son comparables, es que el Madrid ya había ganado la liga hacia mucho tiempo, y tuvo tiempo para recuperarse, para prepararse para estas instancias. El Liverpool no. Sí creo que la Premier League es la mejor del mundo, pero si de títulos en Europa se trata, no hay otro como el Real Madrid.